Ahora sí. Buenos días a todos. Habíamos estado analizando lo que es la posesión y las clases de posesión. Ya hemos visto por una parte lo que sería la posesión de buena fe. Hemos analizado, ¿no es cierto?, que el factor preponderante que identifica a un poseedor de buena fe, de un poseedor de mala fe, es que el poseedor de buena fe está convencido de haber adquirido el bien del verdadero propietario, ¿no? Eso quiere decir que existen, pues, títulos y documentos, porque gracias a ellos, pues, el poseedor cree, está convencido, ¿no? Si no existe un título que acredite el derecho propietario de la otra persona, pues, no podríamos estar hablando de un poseedor de buena fe, sino por el contrario. Tendría que ser nomás un poseedor de mala fe. Estamos iniciando la página 41, ¿ya? Ya habíamos visto el fenómeno de la importancia de la posesión de buena fe. Entramos directamente a este otro subtítulo que se llama Momento en que debe existir la buena fe en la adquisición de la posesión de las cosas particulares y en la percepción de los frutos. Página 42. Bueno, el fenómeno de la posesión generalmente cuando las personas están en pleito, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo un terreno, kilómetro, qué sé yo, 19 al norte, y hay ahí una persona que está viviendo 7, 8 años, quién sabe, va a intentar un proceso de usucapión. Cuando yo demande la reivindicación, lo menos que nos va a interesar, créanme ustedes, es el tema de los frutos. Pero, de todas formas, el Código Civil lo prevé y algunos abogados lo establecen, ¿no? No solamente es la devolución del bien, sino de todos aquellos frutos que haya podido percibir el poseedor durante ese tiempo que estuvo en posesión del bien. Bueno, aquí habrá que hacer una pequeña distinción, ¿no? Bueno, se supone que el tema de la percepción de frutos, pues el poseedor de buena fe tiene derecho a quedarse con todos los frutos que haya podido percibir hasta el momento en que le han citado con esta demanda. Y el poseedor de mala fe, se supone que, en este caso, él tiene la obligación de devolver todos los frutos desde el primer día en que entró en posesión del bien, porque él, a sabiendas, que era un poseedor de buena fe, pues, como castigo, tiene la obligación de devolver todos los frutos que haya podido recibir o percibir del bien que estaba ostentado. Ya les dije, generalmente en las demandas de usucapión versus reivindicación, lo menos que pelean ahí son los frutos y las personas están más interesadas en el tema de recuperar el bien o adueñarse del bien, ¿no? En cualquiera de los dos lados. Bueno, esto de la posesión es muy interesante porque el Código Civil establece la sucesión en la posesión, ¿no? O sea, prácticamente estaríamos hablando de que la posesión se podría heredar, ¿no? Nuestro código tiene un problema conocido como las prótesis jurídicas o los trasplantes jurídicos. Eso quiere decir que nuestro código no es nuestro código de autoría propia, sino que es la copia de la copia de la copia de la mala traducción de la otra copia, ¿no? Entonces, hay algunas instituciones que están ahí como mencionadas, pero que vuelan en el aire. Y precisamente esta es una de ellas. ¿La posesión se puede heredar? ¿Qué piensan ustedes? ¿La posesión se puede heredar o no se puede heredar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero creo que está por el artículo 85, 87, 92, 95, algo por ahí del Código Civil, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, si yo voy a ser un heredero de posesión, ¿qué clase de poseedor voy a ser? Y ahí nos sale. En los casos de sucesión a título universal, el carácter vicioso o no de la posesión, o la buena fe o la mala fe de ella, se juzga por la condición del causante, cualquiera sea la del sucesor. Bueno, aquí vamos a tener que explicar un poco qué es una sucesión a título universal y qué es una sucesión a título singular. ¿Y por qué se llama a título universal? Bueno, ¿quiénes son los herederos forzosos? Los primeros tres en el orden de la concurrencia a la sucesión. Estamos hablando de los descendientes, en ausencia de descendientes, los ascendientes, y el cónyuge supérstite que hereda con descendientes o con ascendientes. Entonces, esos tres serían los herederos forzosos. A esos tres se les llama, por lo general, ellos reciben la herencia a título universal. Ahora, ¿por qué se llama a título universal? Porque estás recibiendo todo el patrimonio del causante. Así sea un auto, se considera que recibes todo el patrimonio del causante a título universal. Activos, pasivos, derechos, acciones, cargas, gravámenes, obligaciones, ¿no? ¿Qué es una sucesión a título singular o particular? Una sucesión a título singular o particular es aquella que se realiza mediante testamento. Entonces, mediante testamento, yo voy a dejar, por ejemplo, mi motocicleta, por decir algo, a Alejandro Eves, mi gran amigo del alma, por decirlo, ¿no? Entonces, yo al hacer el testamento, lo estoy convirtiendo a él en un beneficiario. No es un heredero, él se llama legatario. Es una distinción distinta. Es más, el legatario, en este caso Alejandro Eves, cuando yo muera, se va a constituir incluso en un acreedor más de los herederos, ¿no? En este caso, mis herederos serían mi esposa, hijos, ¿no? Ahora, el heredero a título singular, ¿qué pasa con su condición de buena fe o mala fe? Porque él se va a convertir o va a tener la condición de lo que él crea que es. No es como el de a título universal. Ejemplo, a título universal, mi padre posee un terreno y él lo poseía, digamos, de buena fe, ¿no? Por eso dice ahí, fíjense, a título universal, el carácter vicioso o no de la posesión o la buena fe o la mala fe se juzgará por la condición del causante, cualquiera sea del poseedor. Si mi padre era un poseedor de buena fe, yo voy a heredar esa condición de poseedor de buena fe. Si mi padre era un poseedor de mala fe, yo voy a heredar esa condición de mala fe. Es que puede que él haya tenido un terreno que siempre lo ha ocupado y yo creí que él era propietario. No importa lo que yo crea. Lo que importa aquí es lo que él era. Si él era un poseedor de buena fe, yo arrastro esa condición y me beneficia de ser un poseedor de buena fe. Si él era un poseedor de mala fe, yo lamentablemente arrastro esa condición y me voy a convertir en un poseedor de mala fe. En el otro caso, si yo voy a dejar un lote de terreno, ya no la motocicleta, un lote de terreno a Alejandro Egues, y no importa si yo era de mala fe o si yo era de buena fe, aquí lo que importa es lo que piense Alejandro Egues, que es, si es que él cree que está recibiendo un lote que era, según él, mío, de mi propiedad, y en realidad no tenía papeles, pues se va a juzgar esto en la condición que él crea que lo recibe. Si él cree ser de buena fe, pues va a ser de buena fe, aunque yo haya sido de mala fe. Si él cree que es de buena fe, pues muy bien, si él cree que es de mala fe, pues muy bien también. Por eso es, depende a lo que él crea, no importa la condición del causante. ¿Quién es el causante? El causante es la persona que falle, es la que muere. No sé si me han entendido. Sí, en este caso, el legatario. No se olviden que él es un heredero a título particular, ¿no es cierto? O a título singular, ¿sí? Legatario. Legatario. El que es beneficiado con un testamento, a él se le llama legatario. Estamos dando ejemplos de que pasa tú recibir algún bien en posesión, ¿no? A título de herencia. Puede ser como un heredero forzoso a título universal, o puede ser como un legatario a título particular. Entonces, aquí estamos viendo qué pasa con la condición de buena fe o mala fe. A título universal, vas a arrastrar la del causante, la de la persona que murió. Y a título particular, es lo que tú creas. Si tú crees que eres de buena fe, pues eres buena fe. Si tú crees que eres de mala fe, pues eres de mala fe. El legatario no. El legatario solamente hereda deudas, cargas y obligaciones sobre el bien que está recibiendo. Nada más, ¿no? Cambiando de ejemplo, si yo voy a dejarle a Alejandro Egues mi motocicleta que tiene papeles y todo eso, las deudas que yo tenga, Alejandro no las va a asumir porque él es un legatario. Pero las deudas que tenga la motocicleta, impuestos anuales o qué sé yo, infracciones de tránsito, esas sí las hereda, ¿no? Pero no puede ir más allá del monto de la motocicleta. No. Los hijos, al ser herederos forzosos a título universal, ellos heredan absolutamente todo. Bien. Entonces, les planteo el caso. Qué pena no tener una pizarra. A ver. Cómo podríamos hacer. No, no. Tampoco tengo una hoja aquí. Bueno. A ver. A ver si me, si, si logro explicar. ¿Y cómo se hace eso? Ya, a ver. Voy a pantalla. Sí, pero he visto. Estoy yo en el teléfono. Y share with the board. Tal vez es este. Ah, ya. Sí, ¿no es cierto? Bien. Oh, qué interesante es esto. Ahora, ¿con qué voy a escribir sin rayar mi teléfono? Esperen, esperen. Es que uno no sabe, pues, que hay estas opciones. Si no era usted. Estoy buscando algo que no lo raye. Ya, aquí está. A ver, vamos a ver si es sensible. Al lápiz que voy a usar. Ya, definitivamente no es sensible. Ah, pero no se puede escribir. Ah, ya, ahora sí. ¿Ven la figura? Ok. Ahí está él. Ahí está ella. Ellos son unos viejitos ancianos que viven prácticamente juntos desde el año 1950, ¿no? Desde 1950, ¿ya? Bueno, resulta que ella ya tenía cinco hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? No con el señor. Ella ya tenía sus cinco hijos con una pareja anterior. Y entran ellos a vivir en un terreno desde 1975, ¿ok? Bien. Como es una pareja de ancianos, resulta que cuando se descompensaba la señora, pues, uno de los hijos agarraba y lo llevaba a su casa para que se ponga bien, atenderla o se internaba. Y luego de un tiempo volvían a la casa donde estaba el viejito, su pareja. Ellos no estaban casados. Vivían solamente en unión conyugal, libre de hecho. Bueno, resulta que en una de esas salidas de la señora que se descompuso, pues, el viejito quedaba solo y estaba un poco enfermo. Y vienen dos de sus sobrinos a atender, ¿no? Y el señor estaba tan delicado y la señora estaba afuera, en una de la casa de las hijas, que finalmente el señor se va a un pueblito y en ese interín, mientras él está en el pueblito, los sobrinos están aquí en la vivienda y el señor se muere. Se muere el señor. Bueno, y como el señor se murió, pues, la casa que anda con una buena ubicación, más o menos por la tres pasos al frente, tercer anillo, ahí están viviendo, pues, los sobrinos. Y la señora todavía estaba viva, pero no querían avisarle que se había muerto el viejito porque capaz de la pena se moría también la viejita. Y la viejita, cuando quiso entrar a la casa, o los hijos, cuando fueron a la casa donde vivía con el viejito, pues, ya los sobrinos no les dejaron entrar, ¿no? Los sobrinos dijeron, ah, no, esta casa es de mi tío, mi tío nos ha dejado un poder, o nos ha hecho un testamento y ha dicho que esto quede para nosotros. Entonces, ellos me contratan a mí. Ahí empezamos una demanda, planteo yo una demanda, ¿qué podríamos demandar ahí? Ideas. Sé que todavía no lo han avanzado, no lo han visto, estamos precisamente en eso, pero lo que podríamos demandar ahí, como no hay papeles sobre la casa, vivían en posesión desde 1975, la mujer debería demandar un interdicto de recobrar la posesión, ¿ok? Un interdicto de recobrar la posesión. Entonces, la señora agarra firma a la demanda, la firma hoy, por decir algo, y yo, claro, mientras voy juntando documentación, lo voy a presentar la próxima semana, y la señora se muere, se muere también. Entonces, está muerto él, y está muerto, bueno, muerta ella también. Pero es un caso de la vida real, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa demanda? Ojo, él tiene, la mujer, ¿no? Tiene cinco hijos. ¿Vamos a perder ese terreno de la avenida Tres Pasos al frente? ¿Tercero anillo? ¿Pero qué hacemos? Ajá. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es pelear por la posesión. Ah, pero ustedes dirán, los hijos no estaban en posesión del terreno. Efectivamente, no estaban en posesión del terreno. Pero son hijos de la señora, y como la señora ha muerto, ¿tenemos que hacer qué cosa primero? Lo primero que tendríamos que hacer es un trámite de aceptación de herencia. Una vez que yo haga la aceptación de herencia, pues prácticamente... No, pero no se olvide que el primero que murió, ¿quién fue? El viejito. El señor. Y entonces, de acuerdo al orden de concurrencia de la asociación, a ver, alguien, por favor, lea el artículo 1083 del Código Civil. ¿Quién va a leer? No, alto ahí. ¿Qué artículo es ese? 1083, por favor. Sí, por favor. Ah, caramba. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí. Bien, pues, entonces, fíjense. Los viejitos solamente vivían en unión conyugal libre de hecho. Primero, se murió el viejito. ¿Quién le hereda al viejito? De acuerdo a ese orden de concurrencia. La cónyuga. O sea que la viejita hereda el 50% que dejó vacío el viejito, porque el otro 50% es de ella. ¿Correcto? Ahora, ¿la viejita también se murió? No entran los sobrinos, porque los sobrinos son parientes colaterales. Es que el viejito los metió ahí antes de morir. Antes de morir, ellos fueron a la casa del viejito y entraron, supuestamente, a cuidar sus galinitas, a vérselos, su casita, qué sé yo. No, yo, que soy un abogado titulado, le estoy dando la respuesta. Es decir, muerto el viejito, la viejita hereda todo, porque es un pariente que tiene preferencia a cualquier otro. Está en el tercer orden de concurrencia. Está antes. El hecho de que exista la mujer. Por supuesto. N, no, los sobrinos, no entran. No entran, por eso. Escúchenme. Por eso les digo, al morir el viejito, la viejita hereda el otro 50%, porque el 50% ya es de ella, entonces la viejita ya tiene el 100%, ¿no? Ella excluye a los parientes de él porque él no tiene hijos, él no tiene padre, él no tiene hijos, lo único que tiene es esposa y tiene sobrinos. Entonces, como está ella, pues excluye a todos los demás. Ella hereda el 100%. Ahora se murió la viejita. Entonces tenemos el 100% del terreno que deberían heredar los hijos de la viejita. Ahora, esto no es tan fácil. Primero hay que hacer un proceso de aceptación de herencia, para aceptar la herencia que está dejando la viejita, ¿no? Luego, para que podamos heredar lo que dejó el viejito, para que herede la viejita, tenemos que hacer un proceso que se llama la comprobación judicial de la unión conyugal libre de hecho. No se olviden que ellos no estaban casados, pero estaban en unión libre. Pero no solamente es decir, estamos en unión libre, sino que hay que hacer un proceso familiar, un proceso extraordinario de la comprobación judicial de la unión conyugal libre de hecho. Con esa resolución, nosotros vamos a tener todo saneado para poder pelear por lo que les corresponde ahora a los hijos. Ahora, ¿cómo está todo esto? Ya hemos ido a un... Claro, eso se va a hacer, pues, con testigos, certificados domiciliarios, todo aquel documento que pueda acreditar y demostrar que ellos vivían juntos como pareja, ¿ya? Ahora, les comento que ya hemos hecho la aceptación de herencia. ¿Y por qué hacemos la aceptación de herencia? Porque se supone que la posesión se hereda, ¿no? Entonces, yo estoy formalizando todo para luego ir por vía judicial y poder pelear por eso. También hemos hecho de forma paralela el proceso familiar. Está trabado en un juzgado, no vamos a decir en cuál, pero en eso estamos. Estamos en el proceso familiar de la comprobación de la unión conyugal libre de hecho. Y tenemos un proceso civil que es precisamente el interdicto de recobrar la posesión. que él ha presentado solamente uno de los hijos porque es el que tenía todos sus papeles en regla, el que se ha declarado heredero y es que está peleando todo. Pero lo curioso es que cuando sale la sentencia, les comento que hemos perdido el caso en materia civil. Hemos perdido el caso en materia civil porque el juez dice que mi cliente, uno de los hijos, no estaría en posesión del bien. ¿Se dan cuenta? Mi cliente no está, nunca estuvo en posesión del bien. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que el juez está haciendo caso omiso a lo que hicimos anteriormente, es decir, la declaratoria de herederos. No vayan a pensar, uno jamás tiene que ser improvisado, no vayan a pensar que yo agarro y digo, ah, se murió mi madre, que mi madre estaba en posesión desde 1975, que con el viejito tanto, y demando yo recuperar la posesión contra los dos sobrinos. No, yo para ir a ese proceso, yo ya hice el proceso de aceptación de herencia. Ya tengo ahí un documento, un testimonio que acredita la realización del proceso de aceptación de herencia. En base a ello, más el proceso paralelo de familia que estoy haciendo de la comprobación de la unión conyugal libre, de hecho, pues instauro el proceso para recuperar la posesión. Pero, lamentablemente, ¿no es cierto? En su resolución, el juez me dice que estamos perdiendo el interdicto de recobrar la posesión porque no se encontraba en posesión mi cliente. ¿Es eso cierto? Ya no entendí. A ver, explíquenme ustedes. Chicos. Chicos. ¿Es eso cierto? Bueno, en realidad, lo que tenemos acá es ¿Quién soy yo? ¿No es cierto? Una mala interpretación que hace el juez. La señora, como dice usted, ¿no es cierto? La señora salía de la casa pero volvía. Entonces, cuando ella salió y quiso volver a entrar, ya le impidieron el ingreso a su domicilio. Entonces, ahí se produce la pérdida de la posesión, pero ella vivía, ¿no? Ese era su domicilio con su pareja. Entonces, ahí está el problema, ahí radica el problema que el fundamento principal del juez ni siquiera habla de la posesión de la señora. El fundamento principal del juez, es decir, mal podríamos dar el tema de recuperar la posesión porque el señor, el hijo, jamás estuvo en posesión. ¿No? Esto es cierto. El hijo jamás estuvo en posesión. Pero, en base a la sucesión de la posesión, él hereda esa condición, hereda esa posesión y por lo tanto tiene derecho, pues, a pedir esa demanda de recobrar la posesión. Pero, bueno, así están las cosas, así que vamos a presentar una apelación y como van a ser ustedes todavía, Dios mediante mis estudiantes en otras materias, pues, ahí les voy a comentar qué ha pasado con la apelación. ¿Quién soy yo? que en segunda instancia puede cambiar la sentencia, ¿no? Que puede ir a nuestro favor. Pero, he aquí la importancia de determinar lo que les estoy enseñando. La posesión sí se hereda. No habrá un pago de impuesto, no habrá un documento que acredite eso, pero tú, al hacer tu declaratoria de herederos, pues, heredas a título universal todo y la posesión también se hereda. Por eso tenemos ahí qué pasa con una posesión a título universal, qué pasa con una posesión a título particular para ver el tema si eres de buena fe o eres de mala fe. Bien, me ha salido el mensaje de que tenemos menos de 10 minutos para esta reunión, así que si se corta, ya saben, ponemos un receso de 10 minutos y volvemos enseguida. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Ya? Ok. Buena pregunta. En nuestro país les comento que existe la restricción a testar. O sea, el viejito sí puede testar. En este caso, como solamente tenía cónyuge, podía testar hasta un monto mayor al 20%. Él puede testar una tercera parte del total. Estamos hablando de un 33,33% que él sí puede testar. Eso en base a la porción de libre disponibilidad que si él tuviera hijos, que si él tuviera, ah, pero tiene esposa, tiene mujer. Si uno no tiene herederos, bueno, sí, está bien. Si el heredero, la persona que va a fallecer, si tiene hijos, solamente puede disponer de una quinta parte de forma libre mediante testamento. Ese es el 20% que señala usted. Pero si uno solamente tiene esposa, cónyuge, ahí puedes testar un monto mayor, puedes testar hasta un 33,33%. Entonces, el viejito pudo haber dispuesto de su 50%, ahí podía él disponer un 33,33% a favor de los sobrinos. ¿Y a la esposa cuánto le iba a afectar? La esposa ya tenía el 50%, más prácticamente casi cuánto hubiese, algo así de 77, ¿no? Algo del 77% del total del lote sería de la viejita y de los hijos y perderían ese pequeño pedazo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto, ¿no? El domicilio de la señora era ahí donde su cónyuge, su cama, su ropita, sus demás enseres que tenía ella pues también estaban en esa casa y como era costumbre pues solamente había salido por el tema de que estaba descompensada y la estaban estaban haciendo un pequeño tratamiento nada más. Por supuesto pues que hay una mala fe total, al final lo que ellos quieren imagínense también de no tener nada a aparecer con un terreno de buena dimensión por la avenida tres pasas al frente tercer anillo sobre avenida por cierto entonces obviamente pues que van a actuar de mala fe y van a hacer todo lo posible para quedarse con eso, ¿no? Listo chicos hacemos un paréntesis esto ya se va a cortar